Hola, buenos días, levántense huebonas, kikiriki, ya amaneció, pues ahora estamos aquí, empezamos con la Trader Joe's, miren qué plantitas hermosas tienen, fuimos de compras a la marqueta, ya saben que vamos como cada semana y pues vimos unas preciosuras que están saliendo las girasoles y un montón de flores para toda ocasión, díganme ustedes abajo si ustedes utilizan decoración con flores naturales, ahí está mi esposo, miren nada más, súper cute, andamos buscando el té porque él tiene la alta presión ahorita y yo también, así que el té ese de pomegranate, se me hace que es granada, no sé cómo se dice en español, si ustedes saben, díganmelo abajo, oh my god Lady Phoenix, tienes el palote en la cara y no sabes decir en español pomegranate, pues no lo sé, este blanco y este nos ha ayudado, a mi esposo le ayudó a bajar su presión que tenía alta el año pasado y ahora este año pues espero que nos ayude otra vez, también compramos este Greek Yogurt, de ahí de Trader Joe's, cinco dólares me parece que costó, también me fui, me parece que era la Rouse, una de las marquetas y fui a comprar este pollito porque como les digo, está rostizado y mi esposo tiene, no puede comer cosas con mucha sal y pues este fue un lonchecito así rápido y también tengo aquí el librito de la Trader Joe's, si ustedes tienen una Trader Joe's, deleitense con las cosas que tienen ahí porque están están deliciosas, también compré este, es un mix de cacahuates, almendras y cosas así, este siempre compramos en la Trader Joe's pero este lo compramos en la Big Lads porque este no tiene sal y el otro de la Trader Joe's pues si tiene y como les digo ahora tenemos que cuidar más la salud en lo que se refiere a la presión y la sal, el azúcar, todo esto, aunque eso tiene un poquito de azúcar pero no sé, tengo que revisarlo bien pero al menos no tiene sal, así que hay que empezar a dejar esas cositas, este sí tiene un montón de azúcar, oh my god Lady Phoenix, azúcar, este lo compré también en la marqueta, me parece que era la Rouse y este pumpkin pie es pie pues ahorita de las calabazas, no de esta temporada pero yo la compré un poquito antes de tiempo porque voy a hacer una mesa decorativa con ella y aquí estaba con mi mejor amiga que es mi BFF, mi best friend y también mi comadre y también es mi amiga del alma y pues fuimos a comer aquí para mi cumpleaños, oh my god que me voy viendo un pelo aquí abajo en la cara, dije oh my god me tengo que rasurar, miren mi amiga hermosa, mi comadre con sus zapatitos preciosos, que linda, me encanta, ella es una mujer hermosa, excepcional y hemos sido amigas desde que estábamos, uy me hace que teníamos 14 años, hace muchas lunas, miren los cuadritos que bonitos de los de antes, después de ahí nos fuimos a la 99 porque fuimos a comprar unas cositas y pues ahí andábamos jugueteando con estas alas porque somos angelitas, what, ya quisieras Lady Phoenix, eres una diabla, aquí estoy yo, miren y pues ahí andábamos con estas alitas, me gustaron pero como que no se detienen muy bien, así que no, no las compré pero están super cute, ¿a poco no? super cute y salí con un montón de calabaza, les digo que yo debo de quedarme aquí afuera de esa tienda porque siempre sale uno con un montón de calabacitas pero ahí las van a ver donde voy decorando mesas decorativas y halls y todo eso y pues aquí les grabé un poquito mientras ella fue a comprar sus cositas y anduve viendo aquí esta área, aunque les diré ya casi no es mucho de decoración, mi comadre casi no es de esas que andan decorando mucho como nosotros que somos adictas, fanáticas, eclécticas, maniáticas, what, a la decoración, pero sí anduvimos viendo aquí un poquito, miren esas que preciosas con las bolitas, bolitas por favor oh my god, ¿por qué no la merqué? y miren estas en verde también, están saliendo mucho ese color muy popular este año que es el color menta yo le digo el color de Martha Stewart, están muy bonitas, están saliendo también de cerámicas, de vidrio y todo eso, como la Home Goods, la Marshalls, todo eso y miren estas cuánta textura por solamente un dólar, algunas están a 1.99 pero pues hay más o menos, ¿no? entonces también tienen muchos signs, muchos stickers, cosas que pueden utilizar, por ejemplo ustedes que tienen niños pequeños, yo ya no tengo pequeños pero aún así los grandulones me quiebran a veces las cosas, y miren mis zapatitos, ¿se acuerdan de esos zapatotes? zapatotototes, what, 10 dólares en la warehouse shoe sale me costaron en especial, ¿cómo la bien? los agarré en especial, y pues sí, aquí tienen muchos signs a ustedes que les gusta así hacer DIYs también pueden hacer DIYs con un montón de estas cosas que tienen aquí, pero sí se van rápido, así que si las ven agárrenla esas me encantaron, pero uno y algo, yo pienso que deberían de costar como un dólar pero como que ya la 99 le está subiendo un poquito, estas dos y algo, casi tres dólares dije, what, se pasan, deben de ser 99, por eso se llaman la 99 pero anyway, ya saben que así es la cosa, miren esos pajarracos, oh my gosh y aquí están esas almohaditas con los nomos, ahí encuentro a mi esposo, siempre lo encuentro el nomo, what aquí están las calacas, esto es para el día de los muertos y eso, el cucuy sale, what, no se crean no, pero tienen mucha decoración, yo casi no decoro con unas calacas, pero sí me gusta ver otras personas que decoran y eso, tienen un montón de trastes, de platos, vasos, soperas para así poner la mesa elegantona y yo uso estas cucharas, fíjense, para los días festivos, son muy económicos y sirven muy bien ahí andamos mi comadre y yo, que ya nos vamos a poner en línea, compré unas florecitas nada más a unas calabazas que después les enseño y aquí pues ya era otro día, andaba aquí tratando de hacer esta mesa decorativa que está súper de alcurnia y estas son de las calabazas que compré ahí en la Narinain como les digo, estas no, sí, estas sí y otras, la cerámica primera no era pero estas sí son de la Narinain están súper hermosas de alcurnia y por solamente un dólar, pues estas sí lo valen también compré las flores, pero estas fueron ya del Dollar Tree y estas fueron de la TJ Maxx TJ Maxx, compré dos $9.99, pienso que es un precio excepcional para esta calidad de esas calabazas como estilo boho, vamos a decir y también unas portabelas y eso, pero esa mesa se las enseño en otro video si es que no ha salido todavía anyway, esta andamos en la Marshalls miren qué calabaza, les digo que salieron el color menta así como el color Martha Stewart y ahora me quiero dar una patada en el trasero trasero totote porque no agarré ni una pero sí debería de comprar una porque están hermosas las troquitas también me gustaron muchísimo que ya también están en color verde menta y me encantaron díganme aquí abajo si ustedes van a decorar con este color menta que parece que va a ser muy popular este año o si van a ir con tradicionales o con glamour o con elegancia o farmhouse rústica qué clase de decoración van a hacer ustedes o a lo mejor boho, no sé o un poquito ecléctica como yo un poquito de todo morocho estos son de Ray Dan fíjense cómo la gente se desmechonea por esta marca de Ray Dan así que yo me encontré como si me hubiera sacado la lotería aquí con un montón ajajal de la Ray Dan pero qué creen no compré ni uno porque se me hicieron un poquito cariñosos 13 dólares por un vasito dije no ya ni la hacen la compré el año pasado sí me gasté como una fortuna en las poquitas piezas que tengo de Ray Dan pero este año dije no ya no me espero que las pongan en precio especial y si no hay pues ni modo ya tengo bastantes pero sí están aquí están saliendo para si a ustedes les interesa tienen diferentes tamaños como ven ahí diferentes colores a mí lo que me gusta de Ray Dan es que tienen los colores muy vivos tienen dos colores y se ven muy bonitos como en la cocina a mí me gusta decorar con ellas en la cocina y aquí andamos en la en la Big Lads fuimos a la Big Lads también a comprar Merjurges que es eso Lady Phoenix eso con que se come ahí está mi esposa otra vez tratando de darme ánimos ya ven que no ha pasado hemos pasado unas dificultades horrendas terribles este año pero con el favor de Dios y con el alientos que me da mi esposo de seguir adelante pues aquí seguimos y pues es lo que la que andaba haciendo ahí tratando de hacerme reír y pues aquí andamos viendo esta decoración hermosa también los girasoles las troquitas miren esas troquitas que hermosas están saliendo ahora en blanco con el verdecito se ven muy elegantes estilo farmhouse pero aún así es elegante lo elegante no quiere decir glamour todo el tiempo quiere decir cualquier estilo pero que se vea así pipiris nice de alcurnia como digo yo y pues no no compré nada aquí tampoco porque déjenme decirles que la big lads también está un poquito cariñosa a veces un poquito más que hasta de la home goods y digo yo what te destrampa la big lads 17 dólares por una cosita pequeña si en el en la como se llama en la home goods están como a 12 o 13 dólares dije no mejor no me espero a que estén en especial me gustaron estos libros me gustaron los fantasmitas estos de aquí y todo lo que está en esta área blanco con negro me encantó pero pues no no dije no no porque está carísimo entonces para mi bolso al menos a lo mejor para ustedes está bien pero no está carísimo que digamos que bruto como la pier one o la z gallery tampoco pero si un poquito más que la home goods entonces dije no mejor me espero a comprar otras cosas en otro lado o si no que las pongan en especial esas de bolitas me gustaron mucho me parece que estaban a 6 o 7 dólares y aún así se me hace como que deberían de haber costado como unos 4 dólares a lo más así que dije no 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 a veces salen en las 99 y me parece que hasta tengo así de bolitas blanco y negro así que mejor me voy a esperar a ver toda mi colección todavía ando sacando a veces pero ahorita no puedo llegar mucho a mi garage como movimos todo y hay construcción y eso pues no no pude sacar mucho pero anyway ahí hago lo que puedo este año con el favor de Dios y ya si Dios quiere el año que entra pues a lo mejor saco mucho más pero como ven aquí tienen estilo farmhouse tienen de todo y me gustaron mucho porque son colores así muy tradicionales miren la troquita super cute saben que me encanta me deshago por esa troquita hermosa de en cualquier estilo me encanta aquí tienen también mantelitos tienen signs esos que les gustan a las que les gustan los del farmhouse eso sí los signs se me hacen a mí un poquito más baratos a veces algunos de los que hay en la en la hobby lobby vamos a decir así que pues espero que les haya gustado este video y pues les voy a dejar un poquito de música gracias por ver las quiero mucho besos y bendiciones gracias por ver el video hasta el final sigan viéndolo hasta el final hasta que se termine y después vayan a ver los enlaces de abajo porque todavía no acabamos hay muchos videos más que tienen que ver en el enlace de abajo gracias por su apoyo y hasta el próximo video voy a comer pollo chau Música Música Música